El día de hoy pues tenemos la presencia del candidato al Congreso por Fuerza Popular, el señor Kenji Fujimori, con quien vamos a hablar de diversos temas del ámbito político y como no pues de esta coyuntura nacional. Buenos días y bienvenido a Visión Noticias. Muy buenos días, Álvaro. Bien, primero pues quería hablar acerca de esta etapa que se viene viviendo electoral y sobre todo los índices y diretes que hasta ahora continúan flanco de las propuestas electorales que se vienen a la tienda. Bueno, una coyuntura electoral muy movida. Así es, muy movida y controversial también. En primer instante pues el señor César Gildebrand hace algunos días nada más ha mencionado que es indigno que esté la señora Keiko Fujimori primera en las encuestas. Esto debido por ser heredera neta de pues la década más infame. Esto es lo que él ha hablado en una entrevista local. ¿Qué puede decir al respecto, Keiko? Esa es una calificación netamente fascista porque creen que por ser hija de ya está cargando con todos los activos y pasivos de Alberto Fujimori. Keiko es Keiko y en ese sentido ella lo ha demostrado. Keiko desde un principio ha tenido una actitud de tolerancia, de apertura, de reconocimiento de errores, de mea culpas. Y ojo, no solamente errores, sino también de delitos que se han podido cometer durante la década de los noventas. Y eso es lo más saludable para la política peruana. Ahora, muchos politólogos pues hablan acerca de la presencia de Luz Salgado, de Vicente Silva Checa, también pues de José Klimper. Pues quienes han tenido algo que ver también y han estado inmersos dentro de lo que ha sido la gestión de Alberto Fujimori. Es por ello también pues que ellos necesitan y quieren saber si es que van a continuar con lo que se está hablando pues con el Fujimorismo. Lo que pasa Álvaro es que lo que se está buscando es que haya una mezcla tanto de experiencia como de juventud, de rostros nuevos, ideas nuevas. Eso es lo que se ha buscado, un equilibrio. Bien, en esta forma pues hemos visto que efectivamente, como tú bien lo dices, hay personalidades que también han pertenecido. Esto no hay que desmerecerlo en la década pues de la gestión de Alberto Fujimori. Y es por ello que también pues se hace la pregunta recurrente en esta parte pues, ¿ustedes cuánto han deslindado con el Fujimorismo? A ver, desde un principio Ikeiko ha hecho un reconocimiento de errores y de delitos. Y se ha hecho en varias oportunidades mea culpas, pero tampoco se nos puede exigir que se nos ponga de rodillas. Eso no lo vamos a permitir, ¿no? Ikeiko desde un principio también ha demostrado una actitud tolerante de apertura. Bien, en este sentido también otra de las preocupaciones pues de diversas personas es que presuntamente de llegar a un gobierno Ikeiko Fujimori, pues de esta manera podrían libertad a su padre. ¿Esto van a hacer ustedes? No, el tema de Alberto Fujimori es un tema que le compete a la familia y como siempre hemos dicho, se van a agotar todas las vías e instancias judiciales. Entonces, el tema de mi padre lo vamos a luchar y lo vamos a ver solamente en las vías judiciales. De ninguna manera Ikeiko va a aprovecharse de su cargo de llegar a la presidencia de la República para darle la libertad a mi padre. Bien, eso se ha grabado un compromiso que se ejecute en cuanto a las propuestas también que vamos a hablar luego en unos instantes, pero quisiera hablar también acerca de Mario Vargas Llosa que ha mencionado también pues en una entrevista internacional que Ikeiko Fujimori es el continuismo del Fujimorismo y pues es hija de un preso y un asesino. Así es que esto ha sido pues las palabras explícitas del líder y literato de nuestro país. Bueno, a mí me sorprende que un intelectual como el señor Vargas Llosa, en vez de proponer ideas, propuestas, soluciones, esté lleno de odio. Al parecer todavía no se ha recuperado de la derrota de los noventas ante mi padre. Bien, si bien es cierto pues que ustedes ya sobrepasan el 30% pues de aprobación en algunas encuestas, pero también hay un colchón de personas que están en contra de Ikeiko Fujimori. ¿Cómo ustedes pues van a trabajar para poder crear este equilibrio en nuestro país? Bueno, justamente Ikeiko ha venido trabajando en ese sentido con una actitud tolerante y es por eso que muchos decían, no, que Keiko su techo es 25%, 20%, pero poco a poco se ha visto que ha ido aumentando en las encuestas de 25, 30, 35%. Nosotros reconocemos que hay un antiboto, pero ahora ese antiboto lo lidera el señor Alan García. Keiko ha venido trabajando para que ese voto indeciso, que todavía no tiene una afinidad política, pueda decidir por votar por Fuerza Popular, por Keiko. Y eso se debe a las propuestas y a la actitud de apertura y de tolerancia de Keiko, Fuerza Popular. Bien, ahora Fuerza Popular pues se ha visto en el ojo de la tormenta con el último caso acontecido el 14 de febrero con Factor K y pues la presunta entrega de daivas, ¿no? ¿Tú deslindas todo esto? ¿Lo que se están acometiendo acerca de este partido político? Lo que pasa, Álvaro, a ver, como sea quieren tumbarse la candidatura de Keiko... Están pidiendo la exclusión de Keiko Fujimori. La exclusión de Keiko Fujimori. Como Keiko sigue firme en las encuestas, en primer lugar, como sea la quieren sacar de esta contienda electoral. Factor K, Factor K no pertenece a Fuerza Popular. Incluso el señor Marco Pichilingüe, él es un simpatizante. Él no es militante de Fuerza Popular. Pero según la ley, pues, esta última aprobada nada más en enero, pues, ley de partidos políticos, la entrega directa o indirecta en esta oportunidad, entrega de dinero, pues, de daivas, también podría ser, pues, medida a un proceso en este ámbito, pues, del jurado electoral especial. Bueno, acá hay dos cosas diferentes. Una cosa es una entrega de daivas a cambio de votos para... con un fin político electoral. Y otra cosa es premiar un talento, una habilidad, un concurso. Y eso fue lo que ocurrió en ese evento, en ese campeonato de danza. El artista brasileño, pues, Gabriel Maciel Moreira, ha mencionado que supuestamente esto sí era un acto por ciencias. Tú mismo lo has dicho, Álvaro. El que recibe el premio es un brasileño, es una persona de Brasil. Entonces, ¿qué objetivo tendría conseguir ese voto? Ninguno. ¿Por qué él no vota acá en Perú? Así de sencillo. Efectivamente, él no vota en Perú, pero le han mencionado, pues, que en esta oportunidad habían llegado no solamente, pues, personas adeptas, sino propios militantes, personas quienes han estado, pues, inmersas dentro del partido político con los pueblos respectivos que identifican, pues, a ese partido. Lo que pasa ahora es que hay que ver todo el contexto. Es por ello que muchos politólogos están hablando acerca de este tema y es por ello que también se está pidiendo la exclusión. El día de ayer, Heriberto Benítez ha hablado fuerte y claro y ha presentado, es más, algunas supuestas pruebas, presuntas pruebas que él ha obtenido. Bueno, aquí no se trata de quién grite más fuerte, sino de quién tenga la verdad y los argumentos más sólidos. Aquí, Álvaro, hay que ver y analizar todo el contexto. Lo que ocurrió ese día fue la premiación al talento y la persona que recibe el premio no es un ciudadano peruano, es un ciudadano brasileño. Entonces, ¿qué objetivo tendría premiar alguien de otro país? ¿Y qué no vota acá en Perú? Entonces, ¿cuál sería tu pronunciamiento acerca del jurado electoral especial? ¿Qué piensas que van a optar? Bueno, lo que yo considero es que Keiko Fuerza Popular tiene toda la razón y que debe de seguir en la contienda electoral. Ahora, muchos politólogos, muchas personas mencionan que efectivamente hay que medir con la misma vara a todas las personas. En este caso, a los candidatos a la presidencia. En ese sentido, pues, ha hablado que así como se han excluido o han tachado a las personas como Julio Guzmán y el César Acuña, también lo mismo deberían hacer con Keiko Fujimori. ¿Qué piensas? No, es que aquí no se puede partir bajo la premisa que hay que medir con la misma vara, sino quién tiene la verdad y los argumentos. Y aquí la razón, los argumentos favorables los ha demostrado Keiko en su defensa. Reitero, hay que analizar todo el contexto en que se da la premiación. Bien, finalmente, pues, el jurado especial electoral va a ser el que se pronuncia al respecto, pero también, pues, Keiko Fujimori ahora va a tener esta especie de diálogo a dúo que se va a dar en el 3 de abril. En esta oportunidad le está tocando el candidato Hilario y muchos han criticado debido a que, pues, pensaba que iba a tener un candidato con más peso. Esos son los argumentos que están reiterando algunos partidólogos. Claro, este debate va a servir para que los candidatos puedan dar sus propuestas, puedan dar a conocer sus planes de gobierno, pero por el mismo formato en que se ha dado la organización del debate, bueno, no va a permitir un verdadero debate, una confrontación de ideas, de propuestas. Básicamente va a ser una exposición de ideas, de propuestas. Y ya que estamos tocando, pues, el tema de propuestas y ideas, básicamente lo que nosotros queremos es eso. ¿Qué propuestas tiene Fuerza Popular? Lo que propone Fuerza Popular, en principio, es nivelar la cancha para todos. Es que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades. El peruano que está acá o el que está acá en base a esfuerzo pueda salir adelante. Por ejemplo, oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes que estén cursando cuarto y quinto de media puedan llevar cursos técnicos relacionados a las actividades laborales de su zona, de su región. Las MIPES van a ser exoneradas de pago de impuestos durante un periodo de dos años. Se va a crear la defensoría de las MIPES. Por ejemplo, actualmente, ¿qué ocurre? Ocurren muchos abusos por parte de la SUNAT contra las medianas y las pequeñas empresas. Las medianas y las pequeñas empresas van a poder acudir a esta defensoría para poder denunciar tales abusos. Ahora, Ken, y el presidente de la República, el día de ayer, en una actividad en la Sierra de nuestro país, ha anunciado ya que va a subir la remuneración mínima vital a 850 soles. ¿Eso no perjudicaría de repente a la MIPES? Bueno, por la coyuntura y el escenario en el que se ha dado el aumento de la remuneración mínima vital, eso es una medida netamente político-electoral. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que evaluar el Consejo Nacional de Trabajo. En base a eso, en base a una valoración técnica, se tiene que evaluar el aumento. No en base a... porque estamos en época electoral ya y ganarse un par de puntitos. Entonces, ¿tú consideras que ha sido un acto populista lo que ha hecho el presidente de la República? Porque se tienen que tomar consideraciones netamente técnicas. Pero Pablo Kuczynski se ha referido acerca de este tema. Han mencionado que este es el sendero que él también va a tomar en cuanto a la alza de la remuneración mínima vital hasta los mil soles. ¿Qué es lo que se requiere en nuestro país? Algunos técnicos dicen que se podría subir más de lo que ha propuesto... La escala está entre 1.200 y 1.500, menciona, para que tenga una buena calidad de vida. El presidente de Antumala, claro. ...la persona de nuestro país. Pero primero se tiene que hacer toda una evaluación técnica. Y ojo, hay que considerar que la economía del país está desacelerada. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es aumentar la productividad. Y en base a eso, se ve el aumento de la remuneración mínima vital. Y tú has tocado un tema muy importante, debido a que si es que se estanca la productividad, ¿dónde queda esta alza de la remuneración mínima vital? Va a quedar pérdida. Claro, es por eso lo primero que propone Fuerza Popular también es este shock de inversión en infraestructura social, productiva, para poder aumentar la productividad del país y sacar al país de esta desaceleración que nos ha llevado el presidente Ollanta Humala. En cuanto a seguridad ciudadana, ¿qué es lo que propone Fuerza Popular? Hemos visto que lastimosamente día a día la delincuencia viene ganando lastimosamente. Así es, cada día los índices de criminalidad están de mal en peor, están subiendo. ¿Qué se hace por nuestro país? Lo primero que se debe de tener es un liderazgo presencial, tener una estrategia integral y crear todas las herramientas legales para combatir a este flagelo que es el principal problema que está afectando a todo el país. Se va a colocar 10.000 policías más en las calles y las Fuerzas Armadas se van a encargar de la vigilancia de todas las instituciones públicas. Eso nos va a permitir tener más policías resguardando las calles. Se va a aplicar el mapa del delito. ¿A qué me refiero con el mapa del delito, Álvaro? Es que se van a colocar de manera eficiente policías en los lugares más álgidos de criminalidad. Se va a buscar la especialización de la Policía Nacional y de esa manera se va a buscar reducir los índices de delincuencia y de criminalidad que cada día están afectando al país. Y en ese sentido, Álvaro, disculpa que te interrumpa, Fuerza Popular cuenta con personas que tienen plena experiencia como es el general Marco Miyashiro, quien fue quien capturó a Abimael Guzmán. Límero de la GEN. Así es, quien capturó a Abimael Guzmán en la década de los 90. Bien, en ese sentido, pues, se sabe que sí, se necesita policías, pero no simplemente subir y tener más policías, sino también capacitarlos. Por supuesto, la especialización. Especializarlos, ¿no? Que es lo que se requiere bastante en nuestro país. Especialización que las autoridades no han tomado en consideración. Por ejemplo, en una de mis visitas de fiscalización a Radio Patrulla, me di con la sorpresa que no tienen un polígono de tiro. Mira, ellos, cuando quieren hacer sus prácticas, su reentrenamiento de tiro, tienen que alquilar un polígono de tiro de los civiles, el Club Revolver. Y en ese sentido, los sicarios, los delincuentes, hacen más uso de sus armas que nuestros propios policías. Y eso no lo podemos permitir, Álvaro. Ahora, el tema de 24 por 24 se ha exonerado y de esta manera, pues, ahora sí, se tiene a los policías dentro de su comisaría, dentro de la institución. Lastimosamente, pues, ahora, algunas entidades públicas que contaban con el servicio de ellos se ven, pues, de esta manera realmente, digámoslo así, común, mal, ¿no? De acuerdo a lo que se viene generando, debido a que, como hemos mencionado, la delincuencia viene creciendo. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Bueno, los que se han visto perjudicados y afectados por la eliminación del 24 por 24 son los propios policías, porque el gobierno ha tomado una decisión, una medida arbitraria, porque no ha tomado en consideración la canasta familiar, el bolsillo de la familia policial. Claro, si se requieren más policías que vayan a vigilar, a custodiar las calles, ok, lo que propone Fuerza Popular es que las Fuerzas Armadas se dediquen a vigilar las instituciones y de esa manera se van a colocar 10.000 policías más. Los policías que están haciendo trabajos administrativos en las comisarías, ese trabajo lo pueden hacer los civiles. Nuevamente, se van a poner más policías a resguardo en las calles. Últimamente, pues, en una de las protestas que ha habido efectivamente por familiares de los propios policías, esto por el alza, ¿no?, de sus remuneraciones que estaban pidiendo, entre otro periodo de reclamos se capturó a un policía, esto debido, pues, que estaba dentro de la misma protesta. ¿Tú crees que realmente es justo que ellos tengan el sueldo que tengan y sobre todo, pues, que lastimosamente, como se sabe y está estipulado, ellos perciben un sueldo, más, pues, estos bonos que perciben no están dentro. No son pensionables. Así es. Así es. Entonces, ese es el verdadero malestar que tiene la familia policial. Ese es el verdadero sentir y malestar de la familia policial. Y, ojo, no es solamente el malestar por la eliminación del 24 que ha afectado la canasta familiar, sino es por la falta de un chaleco legal que proteja a los policías. Me refiero a que un policía que se enfrenta a un delincuente y mata al delincuente, a ese policía no lo va a... no lo van a condecorar, no lo van a ascender. Al contrario, lo que le va a esperar va a ser una investigación fiscal que a la final le va a terminar perjudicando su carrera policial. Y eso es a lo que me refiero con brindar herramientas legales para poder combatir la inseguridad ciudadana. Bien, vamos ahora a otros temas que también es muy importante para nuestro país, el tema de educación. Sin duda, ¿qué se va a hacer sobre todo para las personas que se encuentran en las zonas más vulnerables de nuestro país? Así es. Bueno, en el tema de educación hay que verlo también de manera integral. Obviamente, uno de los principales problemas es que la infraestructura educativa está en pésimas condiciones, de mal en peor. No se le ha hecho el mantenimiento debido a la infraestructura, al mobiliario, etcétera. Y segundo, mejorar la calidad de la enseñanza. Lo que propone Fuerza Popular es que los alumnos que estén cursando cuarto y quinto de media lleven cursos técnicos relacionados a la actividad laboral de su zona, de su región. De manera que ese joven termina el colegio, se pueda enganchar fácilmente a la cadena laboral de su región. Y por supuesto, la educación tiene que ir acompañado de una buena nutrición. Y lo que propone Fuerza Popular en ese sentido es mejorar el desayuno y el almuerzo escolar. Bien, ahora hay otro de los temas también que uno se pregunta es si van a continuar con alguno de los planes que tiene este gobierno. Por decir que K18 es un tema social que realmente ha calado y pues hemos visto realmente los productos que ha suscitado en cuanto a esta propuesta que ha hecho el propio presidente de Antumala. Claro, en ese sentido Keiko y Fuerza Popular son conscientes de que lo bueno que se ha hecho en un gobierno hay que mejorarlo. Nosotros no somos de aplicar esa política ok, lo bueno que se ha hecho en el gobierno anterior ya vamos a eliminarlo como si lo ha hecho este gobierno. Lo bueno hay que mejorarlo, hay que continuarlo. ¿No? En cambio, ¿cómo ha actuado el gobierno del presidente de Ollantumala? Lo bueno que se había hecho lo eliminó, me refiero al PRONA, lo cerró, los técnicos que tenían todo ese bagaje, esa experiencia fueron dejados de lado. ¿No? Cuando ellos han tenido que brindar todo ese conocimiento, ese aporte, ¿para qué? Para mejorarlo. Ahora, el COAR, estos colegios de alto rendimiento que ahora pues se ha descentralizado a nivel nacional también es un tema muy importante debido a que hemos visto que efectivamente es una nueva metodología inmersa en nuestro país que viene también dando buenos resultados. ¿Qué se va a hacer por estos colegios de alto rendimiento? ¿Van a continuar con ello? Por supuesto, incluso masificarlo, masificarlo, que esté, que los niños tengan más acceso a los colegios de alto rendimiento, no solamente un grupito. Hay que, para eso, hay que nivelar la cancha. Igualdad para todos. En ese sentido, también ya que estamos hablando acerca de educación, hemos visto que efectivamente pues el nivel hasta ahora es un poco bajo, digámoslo así, en cuanto a la educación en nuestro país. ¿Crees que necesitamos más para poder nosotros pues de esta manera dispararnos como un país desarrollado que es lo que se requiere y lo que se está haciendo desde 1821 y lo que se requiere desde la independencia de nuestro país? Álvaro, mira, yo que estoy en constante recorrido por diferentes asentamientos humanos, el problema que yo veo es que la infraestructura educativa cada día está de mal en peor. Por supuesto, que hay que empezar por hacerle el debido mantenimiento. ¿Por qué? Porque esa es parte de la autoestima de nuestro joven. ¿Qué pasa en la actualidad? El joven llega al colegio y dice, hombre, la ventana, la puerta están rotas, mi carpeta está con hueco, así voy a estudiar. No, por ahí hay que empezar por levantarle la autoestima a ese joven. Ahora, yo me, más bien yo le preguntaría al candidato Kulchinsky a qué se refiere con aplicar una educación maoísta. Comunista, ¿no? ¿A qué se refiere a qué? ¿Nos van a dar una instrucción para que seamos rojos? No, pues. Bien, vamos con otros temas también, el tema de salud que también es muy importantísimo. Hemos visto que hay diversos hospitales, sobre todo, pues los públicos que están deteriorados, brindan, pues, mal... y con déficit de abastecimiento de medicamentos. Brindan mal servicio a los pacientes, hay una problemática recurrente constante en los hospitales, aquí nada más, en el hospital de Huaycán o en el hospital de Vitarte, donde aún falta por hacer más. ¿Qué van a hacer ustedes de ser gobierno? A ver, el problema de la salud pública es un problema de mala gestión, mala administración. Yo, desde mi despacho, recibo varios casos para hacer fiscalización. ¿Qué es lo que ocurre? O está ocurriendo mucho robo en lo que son las adquisiciones y las licitaciones de medicamentos. Hombre, uno va a un hospital y no encuentra la receta, no encuentra los medicamentos, las pastillas que le pide o receta del médico. Tiene que irse a la farmacia del frente, el paciente y gastar después de julio, el ingreso. Eso es lo que está ocurriendo. El tema de corrupción es un tema realmente que se da en todos los gobiernos que se da en todo el mundo. ¿Quién paga por esos problemas de corrupción en el tema de salud pública? Es el paciente. Ahora, las leyes también son muy frágiles y sobre todo muy contempladoras para los que contemplan este acto de corrupción. No solamente es un tema de debilidad en las leyes, sino es que hay que fortalecer los órganos de control. Me refiero a la contraloría, la procuraduría. Una de las propuestas es que tanto la procuraduría como la contraloría no dependan del poder político. Si queremos tener instituciones que se van a encargar de la fiscalización de las auditorías de las diferentes instituciones del Estado, tienen que estar totalmente ajenas a ese poder político. De lo contrario, serían instituciones encargadas de las auditorías van a ser pues y parte y eso no se puede permitir. Bien, lastimosamente el tiempo en televisión es corto. Por favor, palabras finales para los pobladores de Lima. Así es, este 10 de abril marquemos la 2K de Fuerza Popular y escribir el número 3. Marquemos la 2K de Keiko, escribamos el 3 para que regrese el orden, la seguridad y la igualdad para todos los peruanos. Muchas gracias, Kenji. Bien, ha sido entonces Kenji Fujimori candidato al Congreso por Fuerza Popular. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, amigos, y regresamos con más en Bicina Noticias. Música 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 Música